Me he quedado cotizado, déjame decirte que ya tengo un especial de Luzo, Jorge Franco, que estoy promoviendo por mi internet en el Face Y pues ahí prácticamente ya hicimos llegar los saludos para los adicados de los niños sin amor Y aquí precisamente en este lugar, San José, aquí en este lugar, precisamente Jorge Franco, Luzo Y bueno, pues ahí están los niños sin amor, mis adicados, porque ya son mis adicados Eso no lo hacemos únicamente, y cuando decimos eso es porque es algo de seriedad por parte de un servidor Y donde quiera que nos presentamos, hay ocasiones, aunque no sean presentes, pero hacemos mención Más que nada para irnos dando a conocer quiénes son mis verdaderos adicados Bueno, próximo 15 de septiembre, sonido Macata, Dani Laboz, sonido para cantar Y demás, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, los cotizados El cotizado también, pero bueno, ahí está Mercado, mira Gracias Mercado, porque él fue el que me contactó para estar presente con ustedes hoy en esta noche Voy a empezar de que yo tuve una invitación para estar en salud por el día de hoy Pero bueno, jóvenes, estoy cumpliendo este compromiso con ustedes Y vamos a bailar, te acuerdas de las cumbias Esa cumbia que yo puse hace dos años Y la bautizé como las guitarras arcoiris Y miren lo que son las cosas Esta ocupación me dice, Jorge, aquí te dejamos este tu éxito Pero tú bautízalo, como tú sabes hacer Onda de Figo, Guita Santo Esto se llama, la segunda de las guitarras arcoiris Tema nuevo Es una nueva versión, señores De las guitarritas arcoiris Agárrate Ahí va Niños sin amor Ahí va, ahí va Vamos a bailar, jóvenes Las guitarritas arcoiris O podría ser las guitarritas de los Niños sin amor Ahí está para el chíver, la de Niños sin amor Vamos a bailar Agárrate Venga Ahí te vas, jóvenes Sueles Úndice Este es una nueva versión, señores De las guitarritas arcoiris A San José de Gado En el regreso de la reforma 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 Hoy cualquier Y ahora vamos a bailar Con el regreso de la reforma Qué bonita esta la guitarra Una guitarra De los Niños sin amor ¿Qué pasa, amor? ¿Oye? ¿Dónde estamos en el alfajo? ¿Qué pasa, amor? ¡Sabroso! ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, activo, parque, por eso! ¡Vamos, barco, city! ¿Qué pasa, amor? Las guitarritas de los niños ¡Ni la voz! 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 Esta es la segunda! Las guitarritas arco iris Corazón de guitarritas, a los niños su mejor ¿Qué vamos? ¿Cómo dicen? Este grupo me dijo Que este es tu éxito, Jorge Poroso Oye Primero fue Las guitarras, arco iris De Pablito Pérez Ahora es Las guitarritas De los niños su mejor Ahí va Venga, Sarojo Qué bonito baila de la gente Mira Chiva Guacha Y eso es lunes Lo verás en el YouTube Ajá Mejor que poroso Échale mis cotizados Guitarra Qué bonita cumbia Organización Vacuna Vacuna patata La chica La chica Y eso es para el bando Puse Gitana Para esa madre Miquel Wispu El gato y la monsecita nunca presente Las guitarritas de los días sin amor El gato y la monseco El gato y la monseco